bien chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos en world war 2 para pobres pues la verdad chicos se me apeteció grabar y me hace honor a south pacific algo así porque me acuerdo que este juego pues está en origin origin creo que se llama así pues está en esa plataforma donde puedes comprar dejar fue gratis o comprar un estilo estilo pero nada eso que lo tenía y dije venga puede ser unos momentos graciosos porque este juego tiene unos bugs que te vas a cagar de risa te lo juro te lo juro o sea es lo más gracioso o sea ya me perdí o sea la verdad me encantan los bus que tienen o sea o sea se ve bien se ve bien se murió no no pero con cuatro puntos así es como una para morir morir muy bien muy bien napa no sirve para la guerra pero o sea me encanta porque tengo un respawn o sea el último punto guardado es cuando me están apuñalando si no me había salvado o sea digo más bien de vuelta con los chinos a la verga o sea así se hace así que tiritos ni tiritos nada o sea me están matando pero no sé de dónde o sea otra muerte venga se viene la segunda se viene la segunda vamos fuego cobertura inútil me tenía que matar no entendés para si me mira ahora tengo tres de vida matame vos matame que me mates o lul pensé que te estaba vivo o sea digo este está camuflado vamos a regruparnos perfecto perfecto chico perfecto estamos teniendo más bien que antes porque todavía ya no hemos perdido venga venga ff no sé por qué pero esto es un es un poco está bueno o sea la verdad está bueno está bueno está bueno si me dan a elegir en the world war 2 y este juego pues es obvio que elijo world war 2 aunque si me lo dan a elegir a que me dicen te lo instalo en tu pc world war 2 eso les digo que no que no porque porque pues con suerte pues me corre este juego ahora que hay que hacer vamos a empezar a repartir madre no sé si le di a alguien porque como todos ahí escondidos chicos antes de que sigan viendo el vídeo me gustaría que te suscribieras por favor me sigan en mis redes sociales en instagram por favor que es muy importante porque es donde voy a estar más activos ya es básicamente donde voy a decir por ejemplo un viernes a decir una encuesta entre promo de canales o que grabe un juego no así porque o que haga un directo de un juego o que suba voy a hacer una encuesta diciendo voy a grabar tal juego o tal juego y ustedes deciden entre esos dos o sea me entienden así que por favor síganme en mi instagram también sígueme en youtube básicamente youtube es lo más importante o sea por favor sígueme y forma parte de esta gran comunidad que estamos creciendo poco a poco y me gustaría antes de fin de año poder llegar a los 800 suscriptores así que me gustaría que más fuera bien a ver o sea donde están? oh mira una platita! por qué no puedes sacar los binoculars? Pua! 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 Osea no se ya de donde hay que ir, vamos a agruparnos y se me están haciendo f... A ver, osea, te mueras. Bop, 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 bop. Bien, osea, confirmamos que esta pistolita esta muy chetada. Bien chicos, espero que les haya gustado este video, espero que me apoyen con un like y una suscripción. Pues si es así, subiré más de este tipo de contenido, osea, más del contenido random gracioso. Nada, espero que les haya gustado, descargan un like, una suscripción, un comentario, se agradece muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chaito.